Un cordial saludo a todo el país a través de redes sociales, Radio TV Soberanía en Vivo, Causacho Nuncoca para todo el país. El sector de Melga se suma la central regional y Ocpalca presente junto a sus afiliados en esta jornada histórica portando el emblema nacional, la bandera tricolor, portando la huispala, el emblema de integración de los pueblos, portando el poncho tradicional de la región de Palca. Están presentes nuestros hermanos con dirección. Ya hemos marchado bastante tiempo y el objetivo es llegar hasta el punto de bloqueo de Melga. Estamos con el hermano ejecutivo de la central. Hermano, a partir de esta jornada masifican, se suman como central regional Palca a este bloqueo nacional exigiendo respuestas inmediatas del gobierno y caso contrario exigen la renuncia ante el ataque además que sufrió ayer el comandante Evo Morales Saima. Primero que nada agradecer por este medio de comunicación. Quiero hacer llegar un saludo revolucionario a nombre de la central regional Palca. Evidentemente por esta desestabilidad económica, la canasta familiar y asimismo también el intento y la persecución político a nuestro líder Juan Evo Morales Saima. Nosotros nos declaramos en estado de emergencia y nos sumamos a este bloqueo. Esto se masifica. Solamente quiero aclarar, esto solamente es una comisión. Mañana pasado estaríamos sumando con el 100% de bases. Si nos desuelve, si no hay ganas, intención y la capacidad de poder desolver ese presidente traidor, nosotros vamos a pedir la denuncia de Lucho Arce. Estamos con todos los delegados de distintas comunidades, hermano. Prácticamente estamos con las 14 organizaciones sociales que aglutinan a la central regional Palca. Estamos solamente una comisión. Posterior a eso, nos desuelve ese presidente traidor, nosotros vamos a sumar con el 100% de bases. Bueno, gracias. Ahí está. Entonces continúa la marcha con dirección hasta el kilómetro 77, 78 en la región de Milga. Recordemos que ya hace más de una semana llevan adelante esta extrema medida de presión del bloqueo en este punto de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. A lo largo de la cumbre y hasta llegar a Aguirre Colomi se procede con el bloqueo nacional. Mire cómo flameando la huipala la presencia de nuestros hermanos que están en lo que se refiere también con las bases, con el pueblo en esta jornada. Otro dirigente también del municipio de Isaacaba presente en esta ocasión, hermano. Presente junto a nuestras bases masificando el punto de bloqueo de Melga. Sí, muy buenos días, ¿no? Estamos justamente pues con nuestro pueblo, ¿no? A la convocatoria de las bases. Nosotros como central provincial pues hemos estado participando desde el primer día del bloqueo, ¿no? Y se suma uno de nuestros distritos más grandes, ¿no? Que pertenece a lo que es la central provincial, ¿no? Que es el distrito rural Palca. No podemos estar de lado compañeros y hermanos, ¿no? Justamente por los abusos que actualmente estamos teniendo, por la subida del canasto familiar, por el combustible que es tan necesario para el sector rural, ¿no? Nosotros pues tenemos maquinaria que trabajamos de noche y no utilizamos combustible. Y no hay, ¿no? Y hay otros productos más que totalmente descansados. Y sabemos, ¿no? Por la ineficiencia del gobierno central. Por mal manejo también, ¿no? Porque en ese momento, varias veces, a través de las diferentes concentraciones de uniones, nosotros hemos hecho conocer para que mejoren la economía de nuestro país. Pero nos han hecho caso omiso, ¿no? Hoy por hoy hemos salido pues para hacer justamente respetar y defender, ¿no? A nuestro pueblo también. Y aparte también, también, defender a lo que son nuestras organizaciones. Y también para depudiar las actitudes que están tomando en cuenta, haciendo las autoridades, haciendo cacería, persecución a los dirigentes, que no podemos permitir eso también, ¿no? Justamente para eso hoy nos hemos concentrado, justamente con nuestro central regional Palca y central regional Chalviri. Y seguramente se van a ir sumando las otras organizaciones más, ¿no? Hasta el momento pues los bloqueos están aquí, tanto en Melga y en Aguilla también, ¿no? Saludamos también a nuestros compañeros del Distrito Hora de Aguilla, que también ellos han ido sumando desde el primer día. Gracias, ahí está. Entonces va marchando justamente esta medida de presión con destino hacia el kilómetro 77, Melga, flameando la bandera de los bolivianos, la bandera de integración de la patria y, por supuesto, también la bandera de integración de nuestros pueblos. Ahí está portando el poncho tradicional de nuestras comunidades y escuchando los temas para reflexionar y seguir con la lucha. Reiteramos, ahí están los hermanos de Palca con el poncho tradicional. Falta de dólares, dice. Falta de combustibles. Y portando las huaracas son nuestras hermanas y hermanos que distintos puntos de nuestra patria se autoconvocan. En este caso, distintos sindicatos, comunidades de la central Palca, Distrito Rural Palca. Miren, las hermanas con el aguayo portando las huaracas. Esta es nuestra Bolivia profunda, la Bolivia que quiere la democracia. Hermana, están marchando porque la carasta familiar, la plata ya no alcanza. Sí, todo está caro y falta de diésel y falta de gasolina. Estamos marchando. ¿Ustedes necesitan combustible para el agro? Para trabajar. Trabajar todo, necesitamos para motos, gasolinas. ¿Cuál es la night? ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es el tema? no seObama, sino esperanza. Muchas gracias. En esta ocasión, las centrales regionales y palcas se suman a esta medida de presión. Estamos transmitiendo para todo el país a través de Radio TV Soberanía en vivo. Radio Causachuncoca para todo el país. Miren esta imagen. Nuestros jóvenes Chalviri, ahí está presente Chalviri también con el pueblo tradicional, la huaraca, las hermanas que ya no tienen economía para poder comprar los alimentos. La canasta familiar está por las nubes y esa es la razón por la cual en distintos puntos del territorio nacional se ve este tipo de movilizaciones, acudiendo a los puntos de bloqueo para poder pedirle respuestas inmediatas. Este gobierno que perdió totalmente rumbo, se ha alejado de las organizaciones sociales y está tomando acciones de persecución política, persecución judicial. Estaremos más adelante ya, llegando al punto de bloqueo de Milga. Se tiene previsto llevar adelante una conferencia de prensa para hacer conocer la posición firme de las organizaciones sociales por los hechos ocurridos la pasada jornada. El ataque, el intento de asesinato contra el líder internacional Evo Morales Ayma. Así se autoconvocan las organizaciones sociales en todo el país, exigiendo respuestas concretas por la crisis económica que vive nuestro país. Para Bolivia y el mundo entero, Radio TV Soberanía en vivo, Causa Chunkoka para todo el país y el mundo entero. ¡Viva! 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 ¡Fuerza compañeros! ¡Fuerza! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los gameplays de Papas! ¡Que viva! ¡Que viva la sociedad que viene! ¡Que viva! ¡Que viva!